El Barça ofrecerá 3 millones y medio a Boca por Valerdi y el Barcelona estaría preparando una gran inversión de futuro. Leonardo Valerdi, en las miras del club azulgrana desde hace tiempo, podría cruzar el océano por 4 millones de dólares, unos 3 millones y medio de euros, siempre y cuando Boca no se enroque en el pago de la cláusula. Asegura el medio argentino, TNT Sports que la oferta del Barcelona por Leonardo Valerdi es inminente, que ofrecerá 4 millones de dólares, lo que vienen a ser 3 y medio en euros, por el joven futbolista argentino, de 19 años. Valerdi fue uno de los mejores de la Argentina de Scaloni en el torneo de la Alcudia, y su desempeño en el campeonato habría reactivado el interés del Barcelona. El joven defensa central, de solo 19 años, es una de las piezas más codiciadas de la cantera de Boca, y el Barcelona espera hacerse a buen precio con este reconocido admirador de Leo Messi. Sin embargo, el, Seneise, no se lo pondrá fácil al club azulgrana, dice el diario, Sport, citando a otros medios argentinos que Boca no dejará salir a Valerdi a no ser que alguien pague su cláusula de rescisión, que parece estar fijada en 10 millones de dólares, algo más de 8,5 millones de euros. ¡Gracias!